Hola muy buenas, aquí estamos de nuevo a hacer unos cuantos vídeos sobre lo que me apasiona, me gusta, me encanta, me da la vida, entre otras cosas, monedas, moneditas de plata, las onzas de plata, pues hoy os traigo unos vídeos de alguna cosilla que andaba por aquí por el armario, que creo que es interesante hacer vídeos porque no tenía, me acabo de dar cuenta de que por ejemplo de esta misma no tenía. Esta edición que os presento ahora mismo es una edición de Tuvalu, que es el del 150 aniversario 150, ya lo veis aquí, de la tabla periódica de Mendeleev, la tabla periódica que ya sabéis que es la actual, con ciertas ampliaciones lógicamente porque nuevos descubrimientos de los distintos elementos o los que se han creado de laboratorio pues han sido añadidos a posteriori, pero bueno la base es la que este hombre creó en su día y la conmemoración del 150 aniversario pues merecía, como no, para esta persona una moneda, pues faltaría más y aquí tenemos un poco, os voy pasando, nos va diciendo un poco quién era Mendeleev, cómo descubrió, cómo creó la tabla periódica con 101 elementos en su inicio, que ya os digo que ahora, si se son ya 123 o más, me han un poco perdido en la actualidad cuántos elementos están ya en la tabla periódica, hay que, ahí tengo que reconocer mi ignorancia, ya no me acuerdo, creo que los últimos que añadieron no sé si eran el 124 o 127, no me acuerdo ya, a memoria no me da para más. El caso es que, como os digo, es una tabla viva que a día de hoy continúa aumentando, pero en origen fue creada por este científico, por Mendeleev, y como podéis ver la serie que os acabo de poner aquí, pues es una tirada, vamos a ver un poco, ya os digo, este es el certificado del COA, el certificado de autenticidad, y vamos un poco a lo que interesa numismáticamente, que es, pues que su contenido, como siempre, es plata pura, la denominación de origen un dólar de Tuvalu, la pureza de 999, 31,107 de peso, 40,6 de diámetro, un canto de 3,21 y 3.000 unidades de tirada, la diseñadora Natasha Mughi. Esta pieza, como os digo, es muy interesante, viene con un COA, con certificado, con número de serie, como podéis ver, y 3.000 unidades nada más de tirada, y es un acabado prof, en color, que ya os paso a mostrar, como veréis, porque es precioso, hace un acabado de brillo, con tonos grises y color, color, con tonos más mate y color, que es preciosa, está muy bien generada, muy bien creada. Son varios juegos de varios juegos, varios turnos y varias profundidades y rayados en la misma pieza. Como podéis ver, no es una moneda simple en su creación, no es basta ni simple en su creación, sino que se han detenido, han tenido muy buen gusto a la hora de ejecutarla. Y un reverso prof, como podéis ver aquí, del año 2019. Aquí lo tenemos. Tabla periódica, conmemoración del 150 aniversario de su creación por el científico, por Mendelef, que no sé si lo pone en algún lado, pero sí, no sé si en algún sitio pone quien lo... Sí, aquí, es que no recordaba el nombre. Dimitri Mendelef, químico ruso. No me acordaba del nombre. Mira, Dimitri, que es el más común, prácticamente, ¿no? Pues en parte de Antolov, pues Dimitri Mendelef. Señores, esto es todo para esta pieza. Muy recomendable y que valía la pena tener en las vitrinas de la onza de plata. Venga, pronto alguna más.